La amistad es algo que atraviesa el alma, es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo, cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto, sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. Y no habrá distancia, ni desconfianza, si me quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro es el destino. En la misma calle, bajo el mismo cielo, y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abra bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el juego, que lleve con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, en las cosas que vives, yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino, solo habrá dos amigos tan unidos. Porque en mí, no te atrevas a dudar, todas las cosas que vives, así son sin penas como tú, y yo, sabes tú, que jamás terminarán. Porque en cada sitio que estés, 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 no me llevas contigo, dentro del corazón. Porque en cada sitio que estés, 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 en cada sitio Gracias.